Y en este tema va el sentimiento de la vida Nunca te olvidaremos, Luchito Se escuchan dos disparos, es una herida, sangra fuerte Un portazo federal que lo bajó Pateaba, suplicaba, no me mates, soy villero Que por hambre robe, por espante Él era un pibe, repiola Él no sabía robar Este era su primer hecho ¿Quién le dirá a su mamá? Tumba, tumba de dolor No hubo culpa, el huancho por hambre murió Tumba, tumba de dolor No hubo culpa, el pibe por hambre murió La bruja con la gorra se hizo bruta Puse el pecho y a esos putos yo salí a revanchar Cruzamos al recetido Y en la frente fue el agujero De mis nueve sin dudar Hoy te lo cuento Tumba, tumba de dolor No hubo culpa, el huancho por hambre murió Tumba, tumba de dolor No hubo culpa, el huancho por hambre murió Tumba, tumba de dolor Tumba, tumba de dolor No hubo culpa, el pibe por hambre murió Tumba, tumba de dolor Tumba, tumba de dolor Tumba, tumba de dolor Tumba, tumba de dolor